No he anunciado muchas cosas healthy, así, pero cuando he anunciado, la verdad es que me quedó sorprendido. El año pasado hicimos para Mr. Tofu, que es una tienda de puras cosas así, veganas y... Bajas en calorías, ¿no? Pues, veganos, o sea, totalmente así de que carne que no es carne, chorizo que no es chorizo, huevo que no es huevo y leche que no es leche. Y dice, what the fuck. Sí, a mí, yo una vez, bueno, cuando empecé a trabajar aquí, una amiga del trabajo también me dijo, oye, has comido huevo vegano porque ya era vegetariana. Y yo, no manches, o sea, ¿cómo huevo vegano? ¿Qué es eso? Digo, yo no consumo carnes rojas por otros motivos, pero huevo vegano ya se me hizo un poco extremo, ¿sabes? Y creo que el discurso ese del veganismo tendría que buscar su propia... Su propia manera de venderse en vez de tratar de replicar algo que nunca va a llegar a ser, ¿sabes? Es como, ah, carne, vegana. Chorizo, vegano. Es como, no, pues, o sea, si eres vegano, pues, destaca por tu veganismo, ¿sabes? Busca tu propia cosa que te represente. Come tu verenguena. Sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tratan de replicar eso? Y no le gusta el sabor a carne. Exactamente. Busca el sabor a tu verenguena. Es como un engaño a ti mismo. No, no, no. Bueno, es que a lo mejor es para eso, ¿no? O sea, gente que a lo mejor quiere hacer ese cambio y le cuesta. Yo creo que por eso es esa cuestión de buscar las similitudes o los sabores. Y me sorprendí, la verdad, te soy sincero, el chorizo vegano me queda que hoy sí está bien bueno. Bueno, el huevo no, tenía así como que consistencia como de puré de papa. Pero el chorizo sí dije, what the fuck. Y también tenía unos tenders de pollo que también me quedé como que es neta que no tiene pollo esta cosa. O sea, sí está el punto de que no puedes identificarlo. O sea, si te hubieran tapado los ojos no hubiera sabido que era. No, o sea, el tender de pollo sí estaba así como que clavado, sí, y tenía muy buen sabor. Ponle que la carne sí sentía como que de más de condimentada para poderle esconder o el sabor de que no va a ser carne. Pero, digo, esos dos sí me sacaron una cara de onda chido. Y digo, y los resultados que obtuve en la página fue así como que, que onda, o sea, hay gente que sí le interesa mucho esto, que me sigue y que, y que les funcionó a la tienda. De hecho, cuando yo empecé, y por eso les hablé de panzones, yo pensaba de exactamente enfocarme a mis amigos, un público varonil, a lo mejor 20, 30 años, que les gustaba, o sea, que todavía podían y no ir por una hamburguesa. Monchear por una hamburguesa de tres carnes, cosas así. Sí. Y no, o sea, al año me di cuenta que el público al que me estoy dirigiendo es a las mujeres, 65% de las mujeres, porque son las que deciden a dónde van a ir a comer los hombres. Sí. O sea, y no, pues se quedó el de panzones, porque pues ni modo que les dijera panzones, ahí se iban a sentir más ofendidas, pues ya se quedó como panzones, pero sí. O sea, realmente el, mi público, mi mayor público son damas. Pero panzones es inclusivo. Panzones. Sí, 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 porque es con ella. Es inclusivo, claro, 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 claro. Ay, no. La gente está muy interesante también el factor de, de que la comida es algo que nunca va a perder el sello de unir. Digo, también, bueno, como arquitecto, ahorita la cocina en sí, en un espacio, pues en una casa, ¿no? En una casa habitación, ya está perdiendo mucho el, el, bueno, no, el, la mesa en sí, ya está perdiendo mucho auge. O sea, ahora se usan más las barras. Las idlas. Ajá, sí. Entonces, no sé, yo no lo veo pronto a que la, la comida deje de tener esa interacción entre las personas. Ya te, incluso con el celular, o sea, los niños obviamente pues están en su rollo, ¿no? Muchas veces, pero yo creo que en algún punto, o sea, la comida siempre, siempre va, va a unir, va a tener ese factor de, estamos juntos. O sea, sí, pero, pero yo creo que desde que se inventó la tele, ya dejo de. ¿Neta? O sea, pues yo sí fui a detener tele en el comedor y era así de que, vamos a presentar algo de la tele, no sé, en ese tiempo qué serie estaba de comedia, pero, o sea, te sentabas en veces a ver la tele. Ahorita en mi casa no, no es, no es ese caso, pero sí lo veo que mis hijos es así como que como y rápido me voy. Este, o sea, que, ah, no quiero comer, mejor me hago un cereal, el de cena, y ahí se quedan, nomás nos quedamos yo y mi esposa, cosas así. Pero, sí, ya no es como lo que sí era antes de llegar todos y sentarse todos y platicar, creo que sí se ha perdido. Pero, pues sigue siendo como que esencia, ¿no? O sea, con las redes sociales, con los celulares, aparatos, creo que sí, como que es el punto mínimo que sí hay de interacción que se ha perdido. Al menos en los espacios públicos, o sea, a la hora de salir sí es 100% la comida o 100% la comida gracias a que tengo que subirla a mis redes sociales. ¿Estás de acuerdo? O sea, no sé, la verdad, díganme qué opinan ustedes. Yo siento que nunca se va a perder eso. O sea, en algún momento vas a, te va a caer el 20 y vas a decir estoy disfrutando un momento de comida con, con mis allegados.